Para los de fuego, les repito porque mucha gente todavía no domina eso. Aries, Leo y Sagitario. Bueno, para Aries, en esta segunda semana algunos gastos impulsivos deben ser revisados. Urano en Tauro, cuadratura a Luna en Leo, que nada más es como para la entrada de la segunda semana. Pues sí se pueden los Aries como estar precipitando, como queriendo gastar ahí más de lo que puedan. Entonces, a revisar como ese impulso. Y así como algunos inconvenientes con amistades o familia. Esto porque se presenta por la oposición de Plutón en la 11 con Venus en la 4. Entonces, ahí nada más es observar, ¿no? Como ya lo sabemos, pues vamos a tratar de estar en control. Para Leo, evita discusiones que tal vez no van a ningún lado, sobre todo en el terreno profesional. Esto también es resultado de esta misma cuadratura, Urano con la Luna. Pero acuérdense, nada más es el mero inicio de la semana. Para Sagitario, los inconvenientes se pueden presentar en área también de trabajo. Y quizás estos ni siquiera tengan que ver con el tema de trabajo. Así que deja que cada quien crea en lo que quiera creer. ¿Ok? Ok. Bien. Para los de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Para Tauro, evitar discusiones en casa. Y procura que se respeten las jerarquías, ¿verdad? Porque luego a veces los patos le tiran a las escopetas. Igual procura no intervenir demasiado en asuntos en relación hermanos, vecinos u otros parientes. Para que esto no afecte tu desarrollo en lo profesional. Esto, pues, es, pues, bueno, generado por la oposición Venus en la 3 para Tauro y Plutón en la 10, igual para Tauro, ¿verdad? Bueno, Virgo, los cambios en tus sistemas de creencias se han llevado a cabo sin duda. ¿Ok? Han sido necesarios. Eso sí hay que entenderlo. Pero pueden prevalecer ciertos diálogos internos al respecto que ni siquiera son tuyos, sino de tu clan o corresponden a vidas pasadas. Así que para Virgo, afluir. Para Capricornio, en esta segunda semana de julio, tranquilamente observa la economía con tu pareja, platícalo. No tiene por qué esto ser motivo de disgusto. ¿Ok? Del mismo modo, para los solteros, algunas situaciones en torno al amor se pueden tensar momentáneamente, momentáneamente. Esto igual pasa o puede ser definitivo. Aquí sí ya tenemos la presencia de Marte en esa zona del amor que está en cuadratura con la luna en la casa 8. Pero a ver, la luna se mueve muy prontito. Por eso, a todo este tipo de situaciones que acabo de mencionar para los otros signos, tengan en cuenta que va a ser cosa de uno o dos días. Entonces, hay que restarle un poquito de importancia para que esto no tome un nivel que no debe y podamos seguir disfrutando de todo lo que ya habíamos dicho. ¿Ok? 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 Bueno. Perfecto. Para los de aire, que son Géminis, Libre y Acuario. Géminis, cuida tu palabra, ¿qué tal verdad? Pensamientos y acciones, pues estas pueden desencadenar discusiones con hermanos, vecinos o colegas. Urano, cuadratura a la luna, eso es lo que te pudiera impulsar a estar de peleonero con estas personas. O a no cuidar lo que dices, disfruta y cuida de tu economía en libertad sin sentirte presionado por algunos parientes. Para Libra, el punto focal, cuidar las salidas con amigos, es decir, cuídense unos y otros, ¿verdad? Tú me cuidas, yo te cuido. Evitando responder a provocación de otras personas. Así puntualmente es lo único que tiene que lidiar este signo en la segunda semana. Acuario, mantén un ambiente armónico en casa, en especial al inicio de la segunda semana de julio. Si bien es momentánea esta situación, habrá que cuidar, se salga de proporción, que era lo que ya mencionaba. Y para los de agua, que son cáncer, escorpio y piscis, en esta primera semana para cáncer, de manera consciente, tal vez estás acentuando por algún, estás pasando o acentuando algún tipo de desconfianza o temor. Evita, cangrejito, las situaciones de celos en torno al amor. Qué bien que se les da, ¿ok? Esto es provocado por la oposición de Plutón y Venus en la cinco. Así como entrar en discusiones sin sentido con hermanos y vecinos, igual que con colegas, que pueden provocar malestar físico. Vaya que este ni sabe somatizar cáncer. Y algunas situaciones en tu trabajo. Entonces, tranquilitos. Escorpio, mantén distancia o a distancia las situaciones molestas que se pueden presentar con tu pareja y que estas no intervengan en tu profesión. O viceversa, ¿verdad? Son momentáneas, acuérdense, son momentáneas, pero requieren observación porque aquí Marte entra en cuadratura con la luna. Pero acuérdense, es nada más el inicio de la segunda semana de julio. De manera similar, evita deseos de control con los tuyos en relación a su feo, su devoción, ¿vale? Muy bien, para Pisis, esta segunda semana de julio dice, Pisis, el control de tus pensamientos te favorece mucho en tu relación laboral, sobre todo que crees con figuras de autoridad. En el amor evita los celos inconscientes porque igual pueden estar muy latocitos estas cosas, ¿verdad? Pues bueno, una semana, dos para estar con los pies de plomo, para estar tranquilos, para respirar, para meditar, para no engancharse con esta energía, como decías, que se presentan los primeros días de esta semana 2 de julio, donde las personas podrían entrar en ciertos conflictos o ciertos momentos no tan agradables con el otro, con situaciones que tengan que ver con otro. Solo por el impulso emocional, ¿no? Aquí hay que estar muy observadores del ego, porque eso es lo que nos va como a impulsar, ah, no te dejes, a ver cómo que te quieren dominar o hacer menos. Ok. Entonces, bueno, ahí sí hay que, nada más, porque es momentáneo, no valdría como el esfuerzo de enfrascarse en ello, porque si abrimos, Julio, con un panorama tan bonito, como por echarlo a perder nada más por no dejarnos o por no dejarnos mangonear, ¿verdad? Que luego dice, ah, no me vas a mangonear, pero qué tal que uno también quiere mangonear y eso no lo ve. Ok. Efectivamente. 20